A Kiss, a Mr. Kiss Lo que pasa es que tiene un reloj 3 horas y 25 minutos adelantado ¿Y por qué no la haces arreglar? No, porque ya más te mueves todavía ¿Pero no te complica la vida tener el reloj adelantado 3 horas y 25 minutos? No, porque yo soy muy rápido con las mismas veces, ¿verdad? ¿Y tú me mirás así? Ah, digo, te veo así... Y es más, si vos te miras al espejo, me enamorarías de vos mismo ¿No te podés, dice, despertar con una persona normal? No sé, con unos pegados, unos pelotruchados... Hermosa Mira, Maguito... A mí me gustaría hablar con vos, ¿pueso? Eh... De acuerdo Lo que pasa es que, a ver, lo que pasó en un chifón... ¿A dónde vas? Dale a los menos dientes Ahí... ¿Estás bien? Estoy bien, ahora salgo Ah, bueno... Cualquier cosa avísame si necesitas algo Vení, vení... Necesito decirte algo, por favor Ok... Pero primero dejadme aclararte... Yo antes se lo hablar con vos, por favor Sí, todo bien, nada más que... Porque te quiero decir que... Déjame hablar... Dale, te escucho Espera, Maguito... También lo que... Lo que me pasó anoche fue algo... Lo que me pasó anoche fue algo... Algo descabellado... Muy varo, descomunal... Yo no te voy a olvidar nunca en la vida, mamá Es hermoso todo lo que te decís... Pero yo no me llamo Maguito... Me llamo Doris ¿Y ahora me lo decís? Bueno... Nunca me imaginé que fuésemos a terminar en la cama... Además... Sí que traté de decírtelo... No me escuchaste, por favor... Anoche... Mientras sentábamos en plena acción... Fue increíble, ¿no? ¿Verdad? Fue hermoso... Este segundo es la última vez... Lo que pasa es que yo en el sexo soy como... ...de normal... ¿Me contás a pagar las normas? Las primeras dos veces... Bueno... La primera vez... Es que me parece que te guste... ...un poquito... ...apresurarme... Bueno... Quizás eso es una cosa que... ...que pasa... ...de los nervios... ¿Viste? No... Y la otra es fundamental... Bueno... Pero... ...la segunda... ...en realidad... ...tiene... ...mena vergüenza hablar de estas cosas... Porque... Sí... Es algo natural... ...es algo normal... ...algo que... ...no hay de... ...que espera... ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué estás así... ...como un patito mojado? Mi mujer me va a matar... ¿Cómo se va a enterar? Ella ya lo sabe... ¿Cómo? Ella ya lo sabe... ...Doli... ...no me preguntes tanto... ...es un patito... ...es un patito... ...es un patito... ...es un patito... ...fue increíble, ¿no? Decime una cosa... ...¿A todos los hombres les gusta hablar de eso... ...después de hacerlo? No, no, no... ...no me tome esa mal... ...una pregunta... ...no tiene sesión... No, 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 no... ...es que... ...me lo estoy preguntando en serio... ...lo que pasa es que... ...cuando yo me casé... ...era virgen... ...una especie de virgen... ...especie de virgen... ...estaba embarazada... ...pero eso no cuenta... ...pero ¿cómo que no cuenta? ...Doli cuenta más que embarazada... ...¿cómo que no cuenta? No, bueno... ...lo que quiero decir... ...el hombre que me embarazó... ...fue el hombre con el que me casé... ...o Ernesto y yo nos hubiésemos casado... ...de todas maneras... ...el embarazo simplemente aceleró las cosas... ...lo que pasa es que yo tengo... ...un pequeño problemita, ¿sabes? ...a mí me miran... ...y quedo embarazada... ¿En qué día nos metimos, no? ¿Por qué? Yo te amo, Dolis... ...te amo... ...yo sé que... ...te parece una locura... ...pero... ...una, te amo... ...ni siquiera Cecilito... ...el principio... ...ni siquiera terminó el bachillerato... ...no, no, no... ...no te puedo creer... ...¿cómo puede ser? ...a él solo me pasan estas cosas... ...yo hay algo que no te dije... ...Doli sobre mí... ...¿qué cosa? ...yo soy un tipo de mala suerte... ...¿cómo? ...sí, yo tengo mala suerte... ...te voy a contar... ...el primer en experiencia sexual... ...como para que me entiendas un poquito... ...¿está? ...18 años tenía yo... ...le pido el auto a mi papá... ...salgo con una chica... ...vamos con la ruta... ...paramos a un costado... ...estábamos ahí a punto... ...en ganar y... ...está chocando atrás... ...ay, qué horrible... ...tendría seguro, me imagino... ...no... ...¿vos te pusiste a pensar... ...qué canciones estaban pasando anoche... ...cuando... ...cuando... ...cuando tuvimos... ...noche... ...no me di cuenta... ...Thriller de Michael Jackson... ...no me digas... ...es... ...qué sé yo... ...¿qué sé yo?... ...¿cuálguien otro hombre le hubiera tocado... ...no sé, una canción como... ...chan, chan, chan, chan... ...chan, chan, chan, chan... ...chan, chan, chan, chan... ...only you... ...tarán, tarán... ...tarán... ...pero no... ...a mí me tocó... ...Triller de Michael Jackson... ...es ese... ...talarán... ...talarán... ...a ver que yo tengo mala suerte... ...ya no te lo dije... ...¿sabés qué?... ...sos un romántico... ...yo encanto eso... ...es una cosa que yo me estoy enamorando de vos... ...y... ...y... ...¿qué?... ...yo soy casado... ...y si tengo dosis... ...¿sos judío?... ...no... ...entonces... ...¿por qué te sentiste culpable?... ...acaso vos no te sentís culpable?... ...imaginate... ...soy católica... ...católica... ...¿verdad que yo me tengo que rebanar las venas?... ...¿no te lo digo?... ...sos italiano... ...¿a ver si me las cosas... ...ustedes algún tipo de problema con la nacionalidad?... ...no... ...pero... ...como sos así... ...tan emocional... ...yo soy contador... ...no puedo ser emocional... ...soy estructurado... ...¿sé que es un dolor?... ...sí... ...no te sentiste culpable?... ...lo único que me fue bien en mi vida... ...no te sentiste... ...lo demás fue todo un desastre... ...y vos qué sos?... ...italiana... ...¿en serio?... ...pero no lloraste... ...no gritaste?... ...claro que sí... ...lo hice hace un rato cuando entré al baño... ...¿lloraste?... ...no... ...miriste... ...pero no te escuché?... ...porque me puse una toalla en la boca... ...no... ...no... ...un por ciento... ...no... ...bueno... ...de todas maneras... ...de nada sirve llorar sobre la leche derramada... ...sí... ...esperado, sí... ...entonces... ...porque te sentiste... ...no sé yo... ...me pongo a pensar en esta situación... ...vernos a los dos acá... ...somos dos personas... ...adultas... ...honestas... ...maduras... ...yo sé que no es culpa nuestra lo que pasó... ...pero... ...pero así... ...no puedo dejar de pensar en mis hijos... ...en su mirada llena de reproches... ...en mi mujer... ...¿eh?... ...los votos matrimoniales que hicimos... ...las situaciones complicadas que pasamos juntos... ...¿te entendés, Dolly? ...que... ...no, yo te estoy abriendo mi corazón... ...vos te tocas así... ...a mí me sube una calentura, Doris... ...Jorge... ...no tendrías que decirme una cosa como esa... ...pero yo te dije que iba a ser honesto... ...así que te voy a decir todo lo que me pasa... ...no tenés razón... ...de todas maneras... ...después me tengo que ir a confesar... ...ah... ...pará, pará, pará, pará... ...tapoco para tanto... ...hicimos algo natural y normal... ...millones de personas, Doris... ...hacen estas cosas todos los días... ...confesar... ...dejate de esconderla... ...es una cosa... ...no hay que decir... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...quedate tranquilo... ...entonces le pasa otra pregunta... ...¿no querés que hagamos el amor de nuevo? ...Jorge... ...no podemos... ...¿pero por qué no? ...porque después nos sentiríamos peor... ...no, no, no... ...ya te lo dije antes... ...son dos personas adultas... ...no hay por qué avergonzarse... ...no, no, no... ...no hay por qué avergonzarse... ...¿a qué es que te cuidas? ...no, no, no... ...ya va, ya va, ya va... ...un segundo... ...espero... ...¿qué pasa? ...no te caes... ...no te caes... ...no te caes... ...no te caes... ...ahí va... ...desayuno... ...y si ya va Charlie... ...¿CHARLY? Nueve menos cuarto como bloqueo. El hija y media, Charlie. Bueno, lo disculpo. Gracias. Le doy la propiedad de la mañana. Hasta luego, Jorge. Chao. ¿Usted tiene una mujer escondida aquí? No, para, para, para. Era Charlie nada más. Le trató el desayuno. Sí, ya me acuerdo. No sospecha de nada, espero. ¿Seguro? ¿No te dijo nada de corpiño? De corpiño. Corpiño. Uy, yo pensé que soy puto, ¿verdad? ¿Tanto te importa? Sí, obvio, vengo acá todos los años. ¿Ah, qué? Lo que pasa, yo tengo un amigo bodeguero, ¿entendés? Y le sigo la contabilidad. Lo mantengo así hace un tiempo. ¿Pero venís desde tan lejos? Sí, es el primer cliente, por eso lo mantengo. Es una cuestión emocionante, ¿entendés? Sí, también. Doris. Te quiero decir algo, Doris. Te escucho. Yo sé que, a ver, sexualmente parezco un tipo potente, seguro, que sabe manejar la situación, que sabe llevar, pero es la primera vez que hago lo siento. Ya me había dado cuenta. ¿Puedo compartir con vos el desayuno? Sí, 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 tomás, tomás, tranquila, yo no lo iba a tomar igual. A mí me pasaba cuando era adolescente, yo no tenía este tipo de problema, no me gustaban las relaciones así como rápidas, de momento, ¿no? No, 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 yo tenía que conocer a la... Voy a decir una cosa, tengo que pedirte cuenta. ¿De qué? De, de qué, de que era la primera vez que ha sido esto. Ah, bueno, por ejemplo, por tu intento de sacarte los pantalones con los zapatos puestos. Tropezaste, te golpeaste la frente contra la mesita, caíste encima mío, detallitos. Yo te mentí, Doris. ¿Cómo? Sí. Te dije que era casado, y no lo sé. No, no soy... A ver, me pongo nervioso, no sé. Te dije que era casado y con dos hijos, pero no. No, sos casado y con dos hijos. No, soy casado, pero con tres hijos. Ah, ¿me entendés? Sí. Pensé que si te decía así iba a parecer menos casado, entonces me puse un poco nervioso, un compromiso. No, 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 sí, está bien, tranquilo, tranquilo, todos cometemos tonterías de vez en cuando. Lo que yo no entiendo es por qué tu mujer no viaja con vos. No, a Juliana le gusta los aviones. Me imagino, tiene miedo de volar. No, no, a estrellarse tiene miedo. Ah, bueno. ¿Por qué no mirás así? No, me encanta la forma que tomás el desayuno. Uf, perdóname, ¿me querías plantar el paciente? No, 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 tranquila, no. Yo me ponía a pensar justo, digo, ¿qué puede concebir la idea de que dos personas que se conocen en un restaurante y después tuvieran amarse de tanta manera posible así como que no, 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 no me entra en la cabeza? La verdad, yo no. ¿Y después cómo empezó todo esto? Todo empezó cuando me mandaste aquella pata de pago. Lo que pasa es que yo llamé al mozo y le pregunté cuál era el trago especial de la casa. pero me dijo que no había tragos la especialidad es una pata de pavo la verdad es que cuando yo vi hacia tu mesa y te vi a hacerme ese saludo así con la pata en la mano lo único que pude hacer fue reírme no entiendo como se te ocurrió o sería una cosa como esa fue un impulso, nunca lo había hecho te parecí una cualquiera no, no, es el contrario pareciste vulnerable y muy hermoso sabes que me tengo que ir en este momento se tienen que estar preguntando lo que pasó conmigo ya es tardísimo no sos monja, Doris no, no podía ser monja no, anoche la verdad que no me pareció apropiado comentarte pero yo en realidad tengo todos los años al congreso de esta casa cerca para hacer un retiro espiritual si Ernesto se lleva a los chicos a ver a su mamá y bueno, como yo me vengo para acá ellos se van yo vengo hago un retiro ¿por qué me vas? mi suegra me va ¿por qué? ella quedó embarazada pero su hijo también tiene la culpa bueno, sí pero parece que ella lo ha sacado de su mente en realidad quedé embarazada nos tuvimos que casar Ernesto tuvo que dejar sus estudios de odontología para ponerse a vender embutidos así que por esa razón la señora me odia y bueno, cada vez que va a ser su cumpleaños yo aprovecho y vengo a hacer mi retiro espiritual ¿la verdad se vendió? sí también mirá qué cuerpo yo me casé a los 18 años tengo tres hijos de modo tal que nunca tuve la oportunidad realmente de pensar que es exactamente lo que lo que yo siento no me hagas más a veces creo que estoy loca no, 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 y por favor me interesa la pelea contarte es sí ¿aún qué te parece? vivimos en un duplex de tres ambientes tenemos una bajita importada divina todos los años cambiamos el acto por lo menos una vez a la semana salimos al bowling al cine al teatro tengo todo lo que cualquier mujer casada quisiera tener en su matrimonio sin embargo por alguna razón me siento deprimida es tonto no, 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 no no me gusta no, 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 no es tonto pero pero es extraño estoy aquí contándote todas estas cosas que ni siquiera yo nunca sabía que las pensaba lo supe desde que te vi con una conexión a primera vez con una conexión a primera vez el resto no es un conversador tu mujer que nada hoy a mi no me parece que tengamos que hablar de su mujer su mujer es lindo mirá donde estamos no voy a hablar de mi mujer qué sé yo no sé bueno no sé te explico como un juego sí yo te voy a contar una anécdota buena y una mala mujer y vos haces lo mismo de tu marido bueno dale la mala mi mujer sabe de nosotros eso ya me lo dijiste lo que no sé es como es que ella ya sabe que tiene cosas en la cabeza cosas en la cabeza vos te referís a una placa a mi tío le pasó lo hirieron en la guerra lo tuvieron que operar y le pusieron una placa de acero en la cabeza desde entonces él dice que sabe cuando va a llorar no, no, en ese caso mi mujer tiene como una campana en la cabeza yo quería estar a miles de kilómetros de distancia pero a mí de una mujer a mi mujer la cabeza le hace imagínate lo que fue ayer a la uni 22 ¿cómo sabés que fue a la uni 22? porque mi reloj decía 447 ah, cierto bueno, ahora contame la otra anécdota bueno esta es linda es tierna la buena anécdota de ella es que me ayudó a confiar en mí qué lindo ¿cómo? ¿se casó conmigo? muy amable de su parte sí bueno, ahora contame vos la anécdota mala bueno en realidad no es tan mala pero pasó nuestro cuarto aniversario no teníamos un buen pasar económico Ernesto se había quedado sin trabajo yo estaba embarazada otra vez así y todo decidimos que teníamos que celebrarlo y reunimos a unos cuantos amigos en casa para festejarlo si bien Ernesto no es de tomar alcohol ese día se había tomado unos tres o cuatro cervezas eso no tiene nada de malo lo malo fue que cuando yo iba pasando él le contaba a sus amigos que la época más feliz de su vida fue cuando fue al ejército militar bueno, sabía no te asustes porque muchos hombres tienen al ejército como una de las mejores etapas de su vida eso no sería más nada pero el tema es que él estuvo cuatro años en el ejército y de sus cuatro años durante tres estuvo prisionero en un campo de concentración japonés yo sé que no me quiso herir pero de todas maneras me sentí no prometo que no se lo vas a contar a nadie no, no no lo voy a contar hoy, tranquila te lo prometo ahora déjame que te cuente la otra ley no, no hace falta ya está conmigo suficiente de Ernesto insisto insisto porque no quiero que te quedes con una mala imagen de él guarda Ernesto es un tipo alto fuerte atletico bueno, bueno bueno, ya está le andando a pedir detalles no, pero no me malinterprees en realidad él es como un cachorrito todo el tiempo está tratando de divertir a los chicos de inventar cosas nuevas para poderse divertir entre todos un día se llegó a Tony nuestro bebé de cuatro años al parque quería remontar barriles se le había puesto que quería remontar barriles entonces se lo llevó no hubo viento tuvo mil problemas porque nunca pudo remontar ese barrilete cuando Tony se aburrió le preguntó ¿papá, puedo ir al auto? sí, le dice Ernesto después de una hora llego y lo encuentro a Tony dormido en el auto y Ernesto corriendo de un lado para el otro colorado como un tomate sin aire tratando de remontar ese barrilete a como del lugar bueno a mí me parece muy bien no, no, no sí, sí, sí también me parece a mí me viene a la cabeza como que Elena también tiene un montón de igualidades fantásticas así igual que Ernesto ¿quién es Elena? ¿y usted? ¿pero no me habían dicho que se llamaba Julia? bueno, Julia, Elena es lo mismo Dori, yo soy un tipo casado no tengo que dejar lastos así que me parece apropiado listo ya está decime una cosa ¿vos realmente te llamás Jorge? obvio si vos querés ser un loco si no te digo mi nombre todos son locos la verdad que tenés razón mirá dónde estoy ay Dios en un hotel con vos y seis hijos en el medio ¿tenés fotos? ¿de mis hijos? sí no, no traje ay dale nunca traes fotos de tus chicos yo no salgo sino fotos de mi nene dale mostrame tu nene si yo te muestro el nene a ver para comenzar acá hay una secreta ay que divino este es el mayor de pantalones anchos y lentes se llama Miguel ¿quieres ser un superhéroe? y te asma pero me pregunto un poco y esta que cara de disgusto que tiene ¿quién es? no, él es Pablo se lo ve muy natural ¿no? sí, sí, sí pero medio como que está mal ¿no? eh acabábamos de bajar de la montaña rusa y pobre había vomitado ¿tu nena cómo se llama? Carla ese fue el nena que es un día de dos años yo me estaba rodeado haciendo la torta pobrecita la limpieza no es lo de ella no, la verdad que no ¿y este qué le pasó? o sea, bueno, está bien vomitó pero bueno seguro que es parecido a este no, digo con la cara sí, en realidad es parecido a los dos ay, Jorge tómeme su la cruz ¿quién? gracias está bien pero va a ser la última vez gracias